¿Cómo fue? La verdad, no hubo un consenso de docentes y estudiantes, la verdad. Simplemente se tomó una decisión, tal vez de manera única por parte de los docentes, pero en ningún momento se consultó a los estudiantes o a una organización de la universidad para tomar esta decisión. Una decisión parcializada, solamente pelado de los profesores, ellos venían con ellos, totalmente egoísta, es su tema y punto. ¿Y ustedes qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? Ya va a pasar un mes, ya ha pasado un mes, ya algunos días cumplen exactamente un mes para que ustedes estén un mes fuera de aulas, fuera de clases. ¿Y qué pasa con ustedes entonces? ¿Qué les han dicho ahora? ¿Qué les han dicho ahora? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? ¿Ustedes qué han estado haciendo? La verdad que esto se mantiene en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque primero decían que las clases empezaban el 21, el 14. Ahora también mencionan que las clases van a empezar el día lunes, que es el día lunes de la otra semana, pero ello en realidad todavía está en incertidumbre. Entonces los estudiantes, ¿qué han estado haciendo en este tiempo? Muchas veces esperando, tal vez por esos rumores que les acabo de comentar, muchas personas incluso se vienen viendo perjudicadas. ¿Qué es el punto trascendental de esta huelga? Que muchos estudiantes, no solamente de la provincia de Guaura, sino también de la provincia de Barranca, la provincia de Guaral, y tal vez zonas aledañas a la ciudad de Huacho, se están viendo perjudicadas económicamente. Y sobre todo en este medio, que a la vez de antemano y recalco, también agradezco. ¿Por qué? Porque esto solamente no forma parte de los estudiantes, sino también pienso yo que de los padres de familia. ¿Y por qué de los padres de familia? Porque muchas personas, tal vez no tienen la capacidad económica para seguir pagando un cuarto, para seguir pagando alimentación. Porque como bien sabemos, la universidad da el comedor universitario. Y yo tengo compañeros, y a la vez creo que es el sentido de la universidad, de que no tienen tal vez la capacidad económica para poder sustentarse tal vez en la alquiler de su cuarto o en el sentido de alimentación. Dime una cosa, José, y ahora que está la huelga, ¿le dan el comedor universitario o no? En realidad no se le está dando el comedor universitario. Han suspendido. Han suspendido seguramente todo. Pero ¿qué tal perjuicio? Yo te digo porque yo tengo un familiar aquí en la universidad que como ya están exigiendo, según la nueva ley universitaria, que ustedes sepan dos idiomas para egresar de la universidad, para sacar su título, su bachiller, ella está estudiando inglés, acá en el centro de idiomas, lunes, miércoles y viernes, pero ella viene de Guaral. Y entonces ella alquila su cuarto aquí, pero recibía del comedor universitario, porque viene desde Guaral, no es de la zona. Entonces, ahora, por la huelga, ella igual tiene que viajar diario por el centro de idiomas, pero ahí vuelve a la universidad. Y ya no le dan comedor, gasta doble, gasta pasaje, gasta comida, y aparte paga el cuarto que tiene calquilado. Eso es un doble gasto. Y encima en el verano, que ella tenía que recurrirse en Guaral, que trabaja durante el verano, que siempre llega una señora que trabaja, ahora tiene que dejar ese trabajo y venir a gastar más aquí durante todo el verano. Exactamente. Se están siendo muy perjudicados, de verdad. Aquí los principales perjudicados son los estudiantes, ¿no? Es por eso que nosotros hemos convocado con estudiantes, y sin ningún tinte de ningún interés personal, ni nada por el estilo, estamos organizando esta marcha el día de mañana, en la cual se va a convocar multitudinariamente a todos los estudiantes y a todos aquellos padres de familia y personas que nos quieran apoyar el día de mañana en la Plaza de Armas, a las nueve de la mañana es la convocatoria. Mañana a las nueve de la mañana es la convocatoria. Ustedes van a hacer una marcha de estudiantes de la universidad porque quieren que se reinicie las clases y no están de acuerdo con la homologación. Exactamente. Si bien es cierto, para entrar a profundizar, la marcha tiene un pilar principal, la cual es el reinicio de clases cuanto antes, tal vez por el excesivo y tal vez por el extremo, la extrema amplitud de días y de semanas que ha tenido la huelga de los profesores. Aquí hay dos derechos que tal vez están colisionando. Uno de ellos es que, si bien es cierto, los docentes tienen su derecho a la huelga y también los estudiantes aquí ya están siendo perjudicados. Por supuesto. Y cuando empieza el derecho del otro, cuando empieza el derecho de los estudiantes, también el de los profesores. O sea, no se puede afectar. Acá se está afectando proyectos de vida. Porque hay chicos que ya iban a terminar ahora en diciembre la carrera y tenían ya un proyecto del otro año irse a trabajar. Porque ya tenían un contrato previamente ya conversado y ahora no podrán porque tienen que quedarse a terminar clases. Exactamente. Por eso es que el día de ayer, con el compañero Melésimo, está haciendo las coordinaciones. Muchos ya casi egresados, como menciona usted, por ejemplo, en la facultad de Derecho, ya se han organizado y van a participar chicos de decimoprimero y decimosegundo ciclo. Especialmente los que están en el último ciclo y también de las diversas facultades que ya se están pronunciando. ¿Por qué? Porque ellos tenían como planeamiento ya postular a diversas organizaciones e instituciones en el mes de enero y febrero. Entonces, siendo así, ya ha pasado un mes. Si bien es cierto, los profesores dicen y mencionan que en enero empiezan las clases, nosotros ya nos queremos vernos perjudicados para ampliarlo al mes de febrero porque esto sería más perjudicial aún. Claro, estarían enero, febrero, marzo y ahí nomás ya no tendrían ya las vacaciones de verano que por lo menos uno tiene y aprovecha para trabajar o para X cosas, para viajar, no lo sé. Diem contra el...